Una concusión o conmoción cerebral es un cese de las funciones del cerebro por un tiempo determinado y generalmente no necesita cirugía. Generalmente se presenta posteriormente a un evento traumático, o sea un golpe, son entre 24 y 48 horas posteriores y pueden prolongarse tanto como un mes o hasta tres meses. Esto dependerá si son niños o son adultos. El tiempo de duración de una conmoción cerebral es generalmente más corto en niños que en adultos. En niños se puede presentar hasta un mes y en adultos hasta dos o tres meses y se presenta más en mujeres que en hombres. Tiene varios signos y síntomas, entre ellos involucra un mareo, sensación de estar en las nubes, incluso puede tener movimientos anormales de los ojos o incluso puede sentir, se puede desmayar inmediatamente después del golpe. Puede dejar algún tipo de secuelas, por ejemplo puede tener alteraciones en la atención, dificultad para concentrarse, alteraciones en el sueño incluso y en algunos casos cuando ya es muy crónico, demencia.